Biografía de Claudia de Colombia. Blanca Caldas Méndez se inició muy temprano en el campo artístico. En sus niñes, estudió en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes del centro de Bogotá, donde llamó la atención no sólo por su vida, sino también por su dulce y pierna voz. Su mentor y descubridor fue Guillermo Inestrosa Isaza, que era de la versión colombiana del programa de televisión El Club del Clan, del que formó parte junto a figuras como Emilce, Mariluz, Billy Pontoni y Vicky. En el umbral de los años 1970 comienza su carrera como cantante profesional. Cuatro años atrás perteneció al Club del Clan, programa de televisión, inicio de muchos artistas colombianos. Su primer trabajo discográfico para el sello CDS, hoy Sony Music, al lado de su primer producto musical, el compositor y arreglista Santander Díaz, con quien grabó Llámame Contigo de Carmen Iraida Colón. Tema que la puso en primer lugar fue premonitorio, pues fue el inicio de su exitosa carrera y Santander la dirigió artísticamente en sus seis primeras programas. Ha llegado a llenar escenarios tan dispares como el Teatro Teresa Carreño de Caracas, el Madison Square Garden de Nueva York, así como grandes estadios de Argentina, Ecuador, México, Panamá y Colombia. Blanca Gladys Carlos Méndez, más conocida como Claudia de Colombia, Bogotá, Minamarca, 18 de enero de 1952, es una cantante colombiana. En la actualidad, Claudia de Colombia se encuentra en plena actividad artística, realizando presentaciones continuamente en plazas de Ciudad de Panamá, Caracas, Ecuador, Estados Unidos, Miami, Nueva Jersey, Nueva York, Boston, California y Bogotá, entre otras. Al inicio de su carrera artística, Guillermo Inestrosa creía que Gladys Caldas, nombre de fila, no era comercial y sonoro, por eso quiso que se llamara Claudia y así lo aceptó ella y sus compañeros de inicio. En 1982, Claudia de Colombia fue nominada, entre otras cantantes hispanoamericanas, para representar e interpretar a la ópera Evita Perón. Tanto popular Noel Petro, más conocido como El Burro Mocho, le confuso a Claudia el tema La Reina de las Cruces. El cantante sostenía que casi se suicidía porque ella lo había abandonado, pero Claudia negó, a ese señor jamás lo conocí. Siempre decía que estaba enamorado de mí, pero yo nunca le puse cuidado, es que jamás puse palabra alguna con ese señor. Sin embargo, hacía montajes con fotos individuales de los de los dos y estos, hasta que le hicieron reportajes para su supuesta historia de amor conmigo. Noel Petro jamás ha probado ni su historia de amor, ni su ayuda artística. Claudia enfatiza que no estaba de moda los papas así, pero que hicieron sus pinitos en frente de su casa, día y noche para saber qué hacía, qué comía y cómo era su intimidad. Incluso, el día que se casó con Dumas Torrigos, hijo del general Omar Torrigos, hombre fuerte de Panamá, se subieron a los árboles, para captar las fotos del matrimonio y de las llaves. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.